Una pregunta muy frecuente que me hacen es ¿cuánto tiempo dura el efecto de mi técnica Firestar? Dentro de mi técnica Firestar, como tiene un proceso de cambio de estilo de vida y donde viene una preparación prequirúrgica, una buena aplicación de las tecnologías con mi técnica de aplicación de plastia sin cicatriz y viene un acompañamiento continuando el cambio de estilo de vida, reforzando ciertos hábitos el proceso de duración de mi técnica Firestar es duradero dependiendo de tu estilo de vida, así como cualquier otro tipo de cirugía si tú tienes un buen estilo de vida cambiándolo desde antes de la cirugía tus resultados van a ser duraderos así mismo los resultados de mi técnica Firestar van a ser largos y duraderos